¡Suuuy! ¡Así! ¡Uy! Me sañé la primera ¡Ándale! ¡Celebra! ¡Celebra conmigo! ¡Celebra! ¡No tengo brazos! ¡Ese niño! ¡Ehh! ¡Tú ves lindo cuando te no! ¡Ah! ¡La guerra! ¡Ah! ¡No se pare! ¡No se pare! Hombre, no me matan nadie ¿Estás seguro que mueres? ¡Sigo vivo! ¿Sabes? ¡Sigo vivo! ¡No! ¡No! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Muere! ¡Ay no! ¡Muere! ¡Sáquenme este oso! ¡Muere! ¡Ya! ¡Ahora sí voy a romper la el Itu! ¡Muere! ¡Muere! ha caído la manía yo tengo psicólogos ayúdame ayúdame tengo traumas a ver si no es eso y al mate y bueno lo que decía era que hace un rato no a ver nada nada no no sí sí hola mí me es un bebé jugando con un bebé a disparar en mi disco no está la fina la exhala y hay que visto no a la escala Voy a hacer malabares con candela Voy a aprender Ya Malabares Vengan a hacer que se jueguen No, no, no ¿Por qué le estás fumando ese guerrillo acá? No, 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 no No, 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 no Ahora se comenta de candela No, 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 no ¡A mi cara! ¡Ay, no! Chicólogo, en serio, tengo unos traumas muy grandes que ahora no funciona su táctica Sí, ya, bueno Tienes que ahora apretar un amigo íntimo llamado Cirulice Yo pensé que iba a decir otra cosa Pero ahora que lo presentas Cirulice 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 A ver Vale Bueno, te dejo jugar ¡Ay, disparo! ¿Cómo? Que necesitaba Virulice 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 Alev, 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 Alev My words ¿Qué está pasando? Peppa Muere Mi Juan Mmm Mais rumah Muere Luz Música Water De mí, ¿me? Eli, me dijo matar Dime ¡Tienes como Cirulice! Luz Tienes como Cirulice Mi limitations Reform no 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 ya tengo unos traumas no muero me sale ayuda me desmayo no eres un pájaro no eres un avión es una gallina poniendo un huevo que no es mal pensado no rima eso pregúntale a tu prima eso no ni tengo prima esto es cálido esto es cálido ¿qué hacen pingüinos acá en lo cálido? no wey un lugar tranquilo a ver tranquilo ¿qué pasó? ¿qué pasó? un perro acuaca acuaca no es un pingüino ni un avión es el psicólogo que en gallina se convirtió no 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 vale dame más no 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 que no no Esto continuará. ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Mío, mío! ¡Uy! Ayuda me veo horrible. Ay eso quiero. Eso quiero, sí, eso quiero. Eso quiero, eso quiero. Ay no, ay. ¿Qué, qué? Salmo. Ay, me secude... Uy, al menos... ¡Suéltame! ¡Ayuda, suéltame! no todo hay hay hoy re loco re loco estoy re loco uno más yo estoy re loco hola flipi no 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 arrancó esto ahora sí no ayuda ayuda no te doy ninguna ahora sí está no 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 me importa no 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 hay varias para mí no 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 sabe no 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 ¡Ay! 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 ¡Mi patica! ¿Cómo? ¡Ja, ja, ja! ¡Flechas! ¡Ya! ¡Lo que me enseñó el Capitán América! ¡Yo viajé a Marvel y me enseñó nuestro... ¡Buah, madre! ¡Y de lo que me salve! ¡No! ¡Sí! ¡Déjame en paz! ¡Nunca! ¡El Capitán América me enseñó esto! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡Maldición! No sé ni por qué digo cosas que no tengo... ¿Mamá? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Yo rompí tu jajón! ¡Ay, ya no sé si es cierto! ¡Eh! ¡Déjame! ¡Ay, no! ¡Déjame! ¡No! ¡No estás! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mamá! 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 ¡Dónde está este perro que siempre desaparece! ¡Te dije! ¡Soy mamá! ¡Soy mamá! ¡Soy mamá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Soy mamá! ¡Soy mamá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú no existes! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay! ¡變 más! ¡Ah! ¡Somó los mismos! ¿Sabías? ¡Ah! 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 ¡No! Yo soy tu parte mala. Pero yo nunca tuve mamá, entonces solo es un dicho. ¡Muere! ¡Muere! ¡Ataque! ¡Muere! 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 ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale vivo! ¡Sale vivo! ¿Quién eres tú? ¿Mamá? ¿Estás aquí? ¿Mamá? ¿Por qué digo mamá? No entiendo. Es que ni siquiera tengo mamá. Ah, cierto. Mamá me abandonó cuando apenas tenía 5 años. ¡No! ¡No estoy loco! ¡A salir de aquí! ¡Todo salió bien! ¡Todo bien! ¡Tanto que lo acochurraron! ¡Oye! ¡Gallinoria! ¡Llegó en su boca! ¡No soy un barco! ¡No soy una vieja! ¡Una gallina que estoy un huevo comiendo! ¡No, prima! ¡Pregúntale a tu prima! ¡La gallina! Bueno, panas. Y este, hasta acá el video de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sí, denle like. Suscríbanse. Y escriben la campanita. Para no perderse ningún video de mi canal. ¡Ah! De paso. Soy Santiago. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta! Hasta... Hasta el próximo video. ¡Chao! ¡Creditos al Mundo Media!